¡Strike 1! Le queda el uniforme. Tiene clase. Con eso se nace. Así se nace. Gracias por darme el autógrafo para mi hijo. Ahora seré su héroe. No hay por qué. Lo hice con gusto. ¡Jueguen! Es una curva. No le hagas el swing. No. No abaniques. ¡Hola! Muy bien. Rápida a la esquina de afuera. Haz el swing. ¡Strike! Esa era tuya. Ni la vi. Descuida. Te buscaré otra. ¡Todo lag! ¡Todo lag! ¡Ven! ¡Eh! Disculpe. Oiga. ¡Ay! ¿Sí? Quiero que vigiles que nadie moleste a Michael. Quiero que sea el jugador más feliz del mundo. Lo prometo. Ryder, no abaniques. ¡Fuera! 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 No pude evitarlo. Sí, entiendo. Me dio gusto saludarte. ¡Fuera! 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 Pero lo hiciste con mucha clase. Te viste bien en ese ponche. Cuando me dan un ponche quedo en ridículo, pero tú te viste bien. Te viste muy bien. Hola, 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 señor Jordan. Señor Jordan. Soy Stan... Stan Podolak. ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué fue esto? ¿Cómo llegó? ¡Qué burlazo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Está bien? Fue una fea caída. ¡Sí! ¡Oh! Soy Stan Podolak, estimado señor Jordan, el nuevo publicista del equipo. Estoy para facilitarle la vida. Si quiere que lo lleve a alguna parte, lo llevaré a donde sea. ¿Quiere que lo lleve a la lavandería? Que vaya por sus hijos, lo haré todo. He venido en persona a garantizarle que no habrá quien lo moleste jamás a usted. ¿Qué fue eso?